Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, abogado Pablo Gerardo, Matamoros, oyentes, y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital, de inmediato hablo con la comisaria Zulay Ponce, de la DPI, en relación, pues, ya el recuento de estos datos, sabemos que son seis personas que han sido capturadas, y también se las han encontrado en poder de tres armas de fuego, y una enorme cantidad de supuesta droga. Buenas noches. Buenas noches, efectivamente, después de esta ardua operación policial que se desarrolló este día, y mediaciones de la colonia San Ignacio, de esta ciudad capital, donde miembros del Centro Antipandillas Transnacional de la DPI, mediante allanamiento, pues, seguido de vigilancias, se ha logrado la detención, como usted bien lo señala, de seis miembros activos de la estructura criminal de la Mara MS-13, entre ellos, una mujer, estaba en compañía de sus... Gracias. 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 Gracias.